No, Francia también, es un país que ya... ¡Esto no he visto! ¡Bueno! Esa para ti deberían subir a 700 Porque en ella había máquinas que... ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Lado! ¡Vamos, Salta! ¡Dignos a la pausa que... ...corazán ocho... ...desiste por aire bolso... ...a de cortes, Tolima, esta serie que... ...ahora y media de luz ¿Qué sabor? Tomás lo propio Los Estados Unidos Voy a pensar... Son un poco sangrientes No... Para los que prefieren... Para los que... Tu cama es como un trampolino... ¡Pero! El enemigo... ...estaba en los otros... ...estas en los canes... ...tanto en ustedes... ...está en serio, señorita... ...porno. Ah... ¡O�, sesenta y siete! ¡Jajaja! ¡Adiós! Llevaban los tiempos separados cuando ella ve. 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 Todos colombianos que desean un país reconciliado.